Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosario Armenta Camacho, soy de Altar Sonora, México. El tema que les voy a hablar se trata de lo que es la opresión. La opresión puede ser muy peligrosa en los nuevos cristianos, ya que es una forma que el enemigo usa para que el cristiano se desvíe del camino de Dios y vuelva a ser arrastrado por el mundo. Un síntoma muy común es el miedo, el odio, el estrés, que son últimamente los que están formando parte de la vida del ser humano cotidianamente. El diablo te pone tentaciones que te llevan al pecado, para así el tener un argumento y meterse en tu vida, porque así por medio de eso deja uno puertas abiertas para que él tome un derecho legal sobre nosotros y sobre nuestras cosas. Avergüenza al cristiano y lo acusa por medio de sentimientos de culpa. El objetivo del enemigo es la confusión y trae mucha dificultad para comprender el camino de Dios y sobre todo para leer la Biblia. Dentro de la liberación uno debe de ser muy sabio, muy sabio y pedirle discernimiento al Espíritu Santo para hacer preguntas pertinentes a las personas que están siendo liberadas. El enemigo pues no le interesan las personas del mundo porque él ya las tiene. El enemigo lo que busca es hacer caer al cristiano, hacer caer el cuerpo de Cristo que es la iglesia, a todos los que tenemos como salvador a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de lo que es la opresión, ha logrado que muchos sean desviados del camino de Dios. A él le interesa más que nada que nosotros nos desapartemos de Cristo, porque así nosotros ya no vamos a poder ser la luz, la luz para las demás personas que en verdad están en tinieblas, que están en cadenas, en yugos, por parte de opresiones. Entonces, él lo que no quiere es que nosotros seamos ayudados.